Dijo, nada, vamos, ruédalo, comparte, nada. Nada, porque uno puso su tres leches y su botella de whisky, uno compartió. Pero este no, se fue a drogarse para pajarín. Y entonces, llegó, empezó a decir, y yo, le dije, yo te voy a decir una sola cosa. Porque él empezó a hablar de Panamá, de la historia de Panamá, de Vietnam, de yo no sé qué coño, Haití, fulano, el otro, para allí y para acá. Entonces, yo, porque no voy a caer en un tema histórico, porque imagínate, tú empezaste a pelear, los de Vietnam iban. ¿Qué es la villa? Estamos en el 2019. Entonces, cuando empiezan a hablar de ese periodo histórico, porque los Estados Unidos es el malo, porque todo el huevo social. Porque si Kennedy, que si yo no sé qué, que Reagan, que Bush, que el hijo, que el papá, mira, mira. Que si el Golfo, mira, no sé. Yo le dije, mira, yo no sé nada de lo que tú estás hablando, yo no voy a discutir contigo tu parte histórica, tu marco teórico. Pero no, te voy a decir lo siguiente, que es lo que yo pienso y es mi respuesta a toda la gente de izquierda. Yo siempre le digo lo mismo, a mí me interesa lo que haya hecho los Estados Unidos con Vietnam. No tengo familia vietnamita, no tengo tía vietnamita, no tengo sobrino vietnamita, no tengo nada de eso vietnamita. Panamá menos, no conozco, no conozco esa parte, no desconozco. Haití, ni de verga. A mí lo único que me interesa en este momento de mi vida, de mi existencia, es Venezuela. Eso es lo único que a mí me importa. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque yo no puedo empezar a pelear sobre la historia del planeta Tierra. Porque yo no puedo empezar, no, porque llegaron los dinosaurios, no me vengan con huevonadas. Porque yo a las tortugas gigantes las mataron, fueron asesinadas, les cortaron las cabezas de las tortugas. La violación de los indios. Cuando empiezan a hablar de las huevonadas históricas, porque empiezan, nosotros estuvimos abusados por los españoles. Mamá huevo. Hasta abusados, te encantaría mamarle el huevo en español. Para decirte de dar los papeles esa verga. Ah, con huevonadas. Entonces, a mí me cuando vienen con huevonadas, porque eso es quedarse en un casé antiguo. Yo le dije al tipo, a mí lo único que me interesa es que la gente de mi país, el venezolano, hoy está caminando en Latinoamérica pidiendo cacao. Comida, residencia, vida, para decirle champalante. Y yo lo que quiero es que eso se detenga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una invasión. Y el tipo me dijo, ah, de americanos. Americanos, portugueses, colombianos. Mi amor, lo que tú quieras, lo que tú tengas, el armamento que tú tengas. Se hace un grupito, una vaca, una junta, el condominio. Lo que tú quieras. Yo no necesito que sean de Michigan. Por mí puede ser un grupito. Se hace un grupito, un piscicorre, un zapatico, cochinillo. Lo que tú quieras. Pero lo que nosotros necesitamos es una intervención. ¿Por qué los narcos no se puede con los... Panamá no pudo con Noriega? Y eso está comprobado históricamente. Se vamos a la historia. Los panameños hicieron marcha, marcharon, marcharon, marcharon. Y Noriega se cagó en el alma de todo el mundo. Nosotros no podemos... Los colombianos no pudieron con Pablo Escobar. No pudieron. Porque esa gente intentó. Intentó. Pero tú no puedes con un carajo que le daba a un niño 10 mil dólares para que matara a policías. Imagínate tú, un niño de 11 años. No tiene cabeza para nada. Entonces tú no puedes contar. ¿Qué ocurre? Nosotros tampoco podemos con estos narcos. Nosotros necesitamos una ayuda internacional. El tipo se quedó. No me interesa si tú... ¿Tú quieres votar por Kirchner? Mi amor, mira, llénate de mierda tú solo. No interesa. Pero en mi país, ahí sí te puedo opinar yo. Claro. La conversación se puso un poquito tensa. Nadie picaba la torta. No, vamos a servir unos whisky. Vamos a servir unos whisky. ¿Para qué? Más de tu whisky con tres leches. Eso es una locura. Eso es caer en las drogas duras. Porque uno sabe que la marihuana no sale con oregas crea. Pero del whisky con el tres leches. Eso es whisky con tequeño. Eso es una mezcla que ya la gente pierde la razón. Puede perder una casa, un matrimonio. Puede perderlo todo. Entonces, claro, yo se lo digo porque además de eso, me fueron a entrevistar. No sé si lo vieron. Si no lo vieron, no pasa nada. Yo me llamaron de CNN en español. CNN en español. Muchas gracias. Saludos a la gente de CNN en español. Desde acá, a toda la gente de Argentina. Tuvieron la amabilidad de invitarme y hablamos cosas muy chéveres y a mí nunca me habían preguntado en un programa de televisión menos una cadena como CNN. Eso es que CNN es muy psicospecto. Muy de que en Cuba no hay dictadura. Hay un gobierno revolucionario. Entonces tú dices no. Pero bueno, eso es su cadena, eso es su canal. Entonces, cuando estos aquellos guaidó les decían que era un señor que era autoproclamado. Y los venezolanos, fuego. Fuego y piedra. Entonces después dijeron, bueno, no, que era el presidente. No, sí, presidente interino y toda la huevanada. Entonces me llamaron y yo, tú sabes que yo no soy loco de esa gente que anda, mira, invada. No. Si usted me pregunta a mí, ¿qué piensa usted sobre la comedia? Yo te hablo de la comedia. ¿Qué piensa usted sobre el planeta Tierra? Yo te hablo de la comedia. Yo no te voy a hablar. Me van a preguntar, ¿qué piensa usted del planeta Tierra? ¡Invada! No, porque es loco. O sea, hay ciertos artistas que tú dices no se puede invitar para ningún programa porque es loco. Y entonces dice cosas. Yo, mi amor, yo estoy en mi cabale, yo no es pinga. Pero el tipo me preguntó, ¿y usted qué le parece su país? No sé qué yo. Bueno, mi país, mi gente, yo quisiera que esto se arreglara prudamente. ¿Cuál cree usted que es la solución para este conflicto? Yo lo miré como, ¿de verdad? Porque no tengo otra cosa que decir. Yo no es que, no, mira, que vamos a sacar una guija para ver. No, yo sé la respuesta. Yo le dije al tipo, mire, yo sé que esto es controversial, pero lo que nosotros esperamos y lo que yo creo que es lo único que puede pasar es que haya una intervención internacional inmediata. El argentino, ¿pa' qué me pregunta? ¿Pa' qué me pregunta? No me pregunte. Pregúntame sobre la flor y la fauna. Yo te hablo del turpial, del araguanay, pero no me preguntes de eso. Porque yo me contesto. Me pregunta flor y fauna y yo te hablo de flor y fauna. Te hablo de que es el cunaguaro, el jaguar y todas esas huevonadas, los animales y todos nosotros. Del turpial y esas cositas. Yolanda Moreno y toda esa gente. Hablo de eso. Pero, ah, está hablando de, no, ¿cuál cree usted que es la solución? No, un baile típico. No, no, plomo compadre. Plomo internacional. Plomo internacional. Amén. Pana, o sea, tiene que pasar. Tiene que pasar. Porque además de eso, hoy vimos estuperfactos todos. Una cosa que ya sabíamos, yo lo sabía, pero como uno no es colombiano, uno no opina. Todo lo que ocurrió con el tema de Santos, hoy lo vimos, hoy la salió justamente en la cadena CNN y en todas las cadenas de noticias, lo que ocurrió con Santos, ¿se acuerdan? El proceso de paz llevado a cabo a través de la ciudad de La Habana. Todo ese show que hicieron y a Santos le otorgaron el premio Nobel de la paz. ¡Que se lo quiten! Alguien que venga de Noruega y se lo retire. ¡Que se retiren ese premio! ¡Que se lo retiren! Porque ese premio, o sea, todo ese show, al final, paz, ¿qué quería la gente de la guerrilla? La gente de la guerrilla lo que quería era que no se los llevaran, que se los extraditen. Pues tienen casos abiertos de lesa humanidad, tienen casos abiertos de todo ese tipo de cosas. Entonces ellos lo que quieren es que los dejen libres allá y poder gozar y agarrar un avión y poder viajar para Santa Marta y bailar y toda la huevona y Andrés Pan a carne de res y comer y brindar y todas las cosas. Ellos lo que quieren es andar libres, pero después es que mataron a mitad de la Colombia. Entonces, como parece que lo de la extradición iba, los tipos dijeron, ¡Copadre, corre! Y se fueron otra vez para el monte y mandaron un mensaje. Un mensaje de allá que todos los colombianos se quedaron como, ¡Mareca y ahora! Vamos a ver el mensaje, ponme, porque fue el mensaje que mandaron hoy a esta gente que fue de Última Hora. Última Hora en Noticias Caracol. Y esta es la imagen del día, la aparición de Luciano Marín, alias Iván Márquez, Jesús Santrich, alias El Paisa, el que sería alias Romaña, anunciando que regresan a las armas y a la clandestinidad, con el argumento de que el gobierno traicionó los acuerdos de La Habana. Pasó exactamente un año después que, ante la captura de Jesús Santrich, Márquez y Hernán Darío Velázquez abandonaron el espacio territorial de Miravalles, en el Caquetá. Márquez anunció que retoman las armas que usarán el secuestro como mecanismo de financiación, pero que sí atacarán la corrupción, la impunidad y las empresas multinacionales que desangren al Estado. Es una noticia en desarrollo. El país con sus banderas. 5.30 de la mañana, esa es la noticia con la que nos despertamos a esta hora y que se registró en horas de la madrugada. Se desregistró hace... ¿Qué ha hecho? Y entonces uno ve aquello y uno dice, y el proceso de paz, y el show, y la pelota, y la huevonada, y la firma, y el acto, y las palomas volando, y todo el show que hicieron. Por eso fue una gente que hasta cantaba... ¡Aaah! Yo no sé... O sea, un show, un peo. Una gente que cantó, una gente que corrió, unos niños, una gente que vestía blanco, una firma, un asunto, todas unas bendiciones, un premio Nobel. Todo ese show se acabó. Porque al final lo que contaba era que lo que querían era la libertad absoluta. Que le quitaran todos los cargos y que se olvidaran del pasado horrible. Entonces la gente está ahora como conmocionada. Pero hoy te das cuenta que a veces uno dice, coño, yo no me voy a meter en ese peo porque yo no soy colombiano. Pero hoy nos damos cuenta que el tema de nuestro vecino nos compete. Nos compete directamente. Que hoy los venezolanos están jodiendo en Latinoamérica. Y los venezolanos en Latinoamérica están cagados. Porque llega el tren de Aragua para Perú. Los peruanos nunca han asaltado de esa forma. Nosotros tenemos 20 años sufriendo el bruto tren de Aragua y cualquier malandro por ahí que te dice, quédate quieto, catire. Y uno, uno empieza a no jodas, pero la llama violeta se quedó huevón. En este momento pido una esfera morada para que venga a transmutar toda la energía negativa que tiene el tren de Aragua hacia mí. Y que en este momento se eleve esa energía negativa al espacio. O sea, uno tiene ya una experiencia. ¿Cuántos secuestros express no hemos vivido? ¿Cuántas huevonas no hemos vivido de violencia? Y nos las hemos tenido que tragar. Ahora no. Ahora se fueron. Entonces ahí te das cuenta que cuando tu vecino está ardiendo en llamas, ayúdalo. Porque ese pedo va a rodar para acá. Y te va a joder a ti. Lo que está pasando en Ecuador, que no quieren dejar entrar a los venezolanos, porque también llegan unos huoperos que tú dices, Señor Jesús, ¿dónde naciste tú? Cuando salimos de nuestros países siempre pensamos, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Será que se detuvo mi vida? Hoy te ofrezco un plan 100% online para hacer desde cualquier parte del mundo y obtener un título aquí, en los Estados Unidos. Con mi gente de Humboldt International University. Con ellos vas a poder obtener títulos en licenciaturas, maestrías y doctorados. Además, tienen un plan de becas para los casos que apliquen. Toda la información la vas a poder encontrar en www.highuniversity.com y síguelos en sus redes, arroba High University, para entender el mundo online y poder mejorar así tu futuro. Llama ya al teléfono que veas en pantalla y síguelos, arroba High University. ¡Gracias!